MAMÁ, MAMÁ MAMÁ, MAMÁ Que sólo a ti te contaré Íbamos los dos En un gran marco de vapor Del que yo era capitán Hacia el país de la ilusión Y qué orgullosa estabas tú Mamá, MAMÁ Qué bello sueño tuve ayer Mis sueños infantiles se piensan espumar Y ya voy comprendiendo la vida de verdad Tengo tiempo, mucho tiempo Mamá, mamá Un triste sueño tuve ayer Mamá, mamá Pues te veía enriquecer Quiero olvidar Aquel soldado y al vapor Ya nunca más te dejaré Que ellos guarden siempre igual A la mejor de las mamás Mamá Mamá Un niño siempre quiero ser Voy a quedarme junto a ti Y que me guardes tú, mamá Y que me guardes tú, mamá Y que me guardes tú, mamá Gracias.